Ya no fumo ni cuero de nervino, tú sabes por qué, ni gafas uso, aunque en el adeo, y todo por ti. Vivo solo con la paga de empleado de ayuntamiento, poco gano, muchas gastas, y me cuesta la salud. Me revuelvo y luego cero, por tenerte junto a mí, y tú en cambio me la pegas con el dueño de un café. Agatha, tú que me entiendes, Agatha, tú no comprendes, Agatha, mira, entérate, como este hombre se humilga por ti. Y dejo, por un reno, su hijo, tres años, dos, y estas tres años que yo los sacudo, y sigo igual. ¡Bravos! ¡Bravos! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Bravos! ¡Bravos! ¡Bravos!